Internas del pabellón Santa Marta del Centro de Rehabilitación Social de Loja recibieron la mañana de este martes 12 de enero, 75 quips de alimentos por parte del municipio de Loja a través del Casmón. Con la ayuda de Dios, con la fe, con los deseos de salir adelante y dejar atrás todo lo negativo. Estamos aquí para darles un abrazo fraterno, para decirles que estamos junto a ustedes. Cuando ustedes recibían esa fundita, siempre tuvieron palabras de bendición y agradecimiento. Gracias porque un corazón agradecido engrandece más corazones y engrandece en este caso una ciudad. Gracias por eso. La actividad impulsada por el Casmón tiene como objetivo atender las múltiples necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. Internas y personal del centro mostraron su agradecimiento por llegar con esta importante ayuda a quienes más lo necesitan. Verdaderamente es de agradecer la labor que hacen el municipio y por ende el Casmul al traer un pequeño incentivo, una ayuda para estas señoras privadas de libertad, ya que ellas en su mayoría no tienen visita y son personas inclusive que no son de la localidad. El evento fue un momento propicio para agradecer a la municipalidad por los talleres de circo social que vienen recibiendo las internas como medio para estimular la creatividad y capacidades artísticas de las mismas, así como mejorar su parte afectiva, emocional y de comportamiento. Es una historia de una de las compañeras que se pone en escena con teatro y circo para disfrute del personal y es una obra que se realiza aquí en la ciudad, no se ha logrado antes, lo hicimos hace un tiempo en la ciudad de Guayaquil con un centro de rehabilitación también y da buenos resultados. La historia y el laberinto se presentará en el Teatro Bolívar.